Tú me quemas con tu fuego, me quemas poco a poco, y yo no va a parar A mi me gusta quemarme con tu calor, no hay nada de que toque tu, si que tiene sabor Es como una sculptura, me fascina por lo que tiene una gran textura, ponciada por el sol Tú me quemas, me quemas, me quemas, el fuego en mis penas me pone a bailar Me quemas, tú me quemas, me quemas, me quemas, el fuego en mis penas me pone a bailar Me pone a bailar, soñando, con ser el dueño de tu cinturón Tu fuego me está quemando, que tumba la temperatura Llame caballero, entre la zona Me dice que ella es tuyo, que ella me va a quemar, llego que ella no puedo, ella me va a matar Me dice que ella es tuyo, que ella me va a quemar, llego que ella no puedo, ella me va a matar Nosotros no imitamos Crazy for Dines Música La vecina mía, ella vende mango, la vecina mía, ella vende mango Después de la mañana, le compró su mango, después de la mañana, le compró su mango Y es que a mí me grita, mango, era vecina, mango, que se abusó, mango, y lo salto, mango, que también me hice, mango, y esquisito, mango, me vuelvo loco, mango, ay, con su mango Música Música A todo lo largo, hacemos una fila, a todo lo largo, porque a la vecina le quieren comer su mango Me quiero levantar, mango, de la vecina, y el mango Y el mango, que me da beso, mango, y lo salto, mango, que se avionalme, mango, y, bello, banco, me vuelvo loco, mango, y le chupo ese mango Bresita, chipa, 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 mango de la vecina, chipa, 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 mango, último y el marino Y el mango, pasa el вами, banco, chipa, 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 mano Aber�� De la verdad Crazy for Dines Sí Sí Favorite Y así comenzamos nuestro martes con estos chicos poniéndole mucho baile. Arranca Pop 2, la invitación es para que vos no te despegues de ese programa porque venimos con ganas de ponerte a vos bailar, de que vos nos digas también qué canción querés escuchar. Los chicos son de, bueno, de CFD y hoy nos van a platicar desde dónde vienen, qué baile nos traen porque más adelante también se van a estar presentando. A ver, ¿qué chico de por acá quiere hablar conmigo? Por acá, regalame tu nombre. Hola, buenas tardes, Oscar Villalta. Un placer para nosotros poder estar acá con ustedes en esta tarde. A ver, aquí ya vimos qué hay de todas las edades. Coméntanos un poquito del grupo, de dónde vienen, cuánto tiempo tienen ya bailando. Pues fíjate que nosotros venimos de Zacatecoluca. ¡Ah, Viroleño! Sí es, así es. Aquí hay de varios municipios, hay unos de ellos que son de San Juan Onualco, que por cierto está de fiesta, hoy es la quema de pólvora. Bueno, aquí hay niños desde los 4 años hasta la edad, límite no hay. A ver, y si alguno de los que nos están viendo desde Zacatecoluca y quieren saber un poquito de ustedes, quieren integrarse al grupo, ¿cómo pueden hacer? Pues claro, nosotros le invitamos, las puertas están abiertas. Simplemente lo que necesitan es que puedan tener la disponibilidad de querer aprender a bailar, que puedan llegar. Estamos ensayando en la sede de Arena, en Zacatecoluca, los días sábados desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Muy bien, se van a presentar más adelante. Así es. ¿Y qué nos van a bailar después que nos den un adelanto nada más? Vamos a bailar un mix donde va bachata, donde va cumbia y un poquito más como de perreo. Muy bien, para todos los que nos están viendo, acaban de encender su televisor y quieren ver estos chicos bailar más adelante, no se despeguen de nuestro programa. Gracias chicos, los vemos después. Ahorita los quiero mandar a todos a que veamos cuál es el mensaje positivo para este martes. Y el melate para nuestro martes dice así, te invito a sonreír. ¿Por qué? Porque yo pago. Esa es nuestra frase, sonreamos, compartamos sonrisas, siempre si nos encontramos a alguien en la calle, ¿por qué no regalarle una sonrisa que es completamente gratis?